Nieta de la gran actriz Silvia Derbez y sobrina del actor Eugenio Derbez. Se ha desarrollado como creadora escénica, performer, productora mexicana y maestra. Estudió arte dramático en la Ciudad de México. Tiene una formación continua en el método DOJO, las siete leyes de la transformación. En Danza Butto Ritual Mexicano y en el método Linklater para el uso de la voz libre y natural. Actualmente estudia psicología en Estados Unidos e imparte el taller SOS For Awareness. El taller propone un método a los participantes para que a través del uso distinto de su respiración, cuerpo y voz, logren una amplitud de conciencia y autoconocimiento. Ha trabajado profesionalmente en la creación y ejecución de varios performance que han sido presentados en Montreal, Canadá, Sao Paulo y Río de Janeiro, Brasil, Madrid y Cádiz, España, y dentro de la República Mexicana. También ha participado como intérprete en varias series de televisión y obras de teatro. Fundadora y directora artística de Entre Piernas Producciones y Curadas de Espanto A. C. Ambos colectivos que se especializan en la intervención de espacios históricos y en la ampliación de la conciencia social a través de la cultura. Entre Piernas Producciones es una compañía mexicana de teatro emergente y performance, creada en 2007 por la actriz y productora Silvia Eugenia Ruiz. Para Entre Piernas Producciones es fundamental descubrir e inventar escenarios alternativos de interacción artística y trabajar directamente con comunidades alejadas de las artes escénicas contemporáneas. Buscamos en esas comunidades espectadores cómplices pero sobre todo, la formación de participantes activos. Son un ensamble de creadores que desarrollan fenómenos artísticos, produciendo redes de acción donde el espectador es co-creador de experiencias que desestabilizan lo conocido. Para Entre Piernas en el arte cada pestañeo es un acto político, onídico, un abrir y cerrar de lo imposible, una provocación. La compañía ha desarrollado diversos proyectos nacionales e internacionales entre los que se encuentran proyecto y colectivo intercambiando basura por cultura, performance e intervenciones plásticas dentro del Museo del Juguete Antiguo México, MUJAM, proyecto premiado con el beneficio derivado del artículo 42º del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, asignado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, Ciudad de México, 2013, Paul Pelletier, Canadá, RTIROTALLR del Método Dojo, Centro de Retiros Chintamani, Yautepec, Morelos, Abril, 2013, Paul Pelletier, Canadá, Clases Magistrales, Centro Cultural del Bosque, Foro La Gruta, Ciudad de México, Abril, 2013, Acciones sobre la Fuerza de la Debilidad, Performance, se ha presentado en Brasil, España y México dentro de los siguientes espacios. Museo del Juguete Antiguo México, MUJAM, México, Junio 2013, Fuerte de Cádiz, Baluarte de la Candelaria, XXVII Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, España, Octubre 2012, Sótano del Teatro Julio Castillo, México, Octubre 2012, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, México, Marzo 2012, Museo Panteón de San Fernando dentro de la Seistea Muestra de Artes Escénicas de la Ciudad de México, Noviembre 2011, Teatro Celia Helena de Sao Paulo, Brasil, Abril 2011, Espacio Curtidores de Teatro en Madrid, España, Enero 2011, Paul Pelletier, Canadá, Clases Magistrales, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Ciudad de México, Marzo, 2012, Teatro para Pájaros, Teatro, Dirección Daniel Veronese y Ciro Zorzoli, Argentina, Ciudad de México, 2009 a 2010, Temporadas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y Elen Poliforum Siqueiros, La Casa de la Fuerza, Teatro, colaboración con Angélica Liddell, España, Francia, 2009 a 2010, Tom Paine, una obra basada en nada, Teatro, de Willenau, Texto nominado al Premio Pulitzer Presentaciones en diversos festivales y foros de México, Brasil y España, 2008 a 2012, Festival Internacional FAY UZA, Teatro, Gestión y Vinculación, Ciudad de México, 2008, su primera oportunidad en telenovelas se la da la productora Carla Estrada en la telenovela Lazos, de amor, donde interpretó a Olga, en 1996 el productor Emilio La Rosa la incluye en la telenovela Tú y yo con el papel de Yolanda, una chica buena pero que odiaba a Casandra, y Taty Cantoral, la villana de la historia, por haber dejado ciega a su madre, de ahí le siguió la telenovela Soñadoras donde interpretaba a Rosita, la hermana de Julieta, Angélica Vale, siendo este quizás el papel más destacado en su carrera, ese mismo año participa en Una luz en el camino dando vida a Magda, una secretaria ingenua, enamorada de Renato, Ramón Abascal, el villano de la historia y por el cual casi pierde su empleo, Silvia también participó en Mi destino eres tú, Salomé y así son ellas la cual fue su última novela, ha hecho cine y estuvo en algunos capítulos de Mujer, Casos de la vida real, fue parte del elenco de la exitosa serie Ellas son, La alegría del hogar, ha incursionado con éxito en la comedia junto a su tío Eugenio Derbez en los diferentes programas, que este ha realizado, al derecho y al Derbez, Derbez en cuando, XHDRBZ y la familia P. Luche.